Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobra por orgullo y nos falta humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Por volverte a ver, hoy daría media vida Por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname, no me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles de recordar Quien las dice primero Suele ser quien ama más Y amar es darlo todo Sin pedir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y a decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Por volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Si no estás aquí 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 Gracias.